A través de labores articuladas e indagaciones de varias instituciones, las autoridades ponen al descubierto el denominado cartel de los más buscados en el departamento. Teniendo en cuenta todas las labores investigativas y en un trabajo articulado con otras instituciones, se ha logrado establecer y poner en conocimiento de toda la ciudadanía y de la opinión pública el cartel de los más buscados en el departamento del Caquetá. Estas personas hacen parte de los grupos armados organizados residuales en el departamento. Es así que se está ofreciendo una recompensa de hasta 150 millones de pesos a las personas que nos ayuden a obtener información sobre el paradero de estas personas y lograr materializar estas órdenes de captura que ya tienen estas nueve personas. De esta manera podemos decirle también a la ciudadanía y garantizarles absoluta reserva de la información que ustedes nos puedan suministrar. Asimismo se dieron a conocer los nombres de las estructuras a las que estos sujetos pertenecen. Ellos pertenecen a las diferentes estructuras que tenemos en el departamento, el Gabor I, el Gabor 62 y el Gabor 40. De igual manera también algunos de ellos hacen parte de la nueva Marquetalia. Es así que ellos están judicializados en este momento con una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, extorsión, entre otros delitos de los cuales próximamente y gracias a la información de la ciudadanía lograremos la captura de estos delincuentes. Las autoridades en Caquetá continuarán ejerciendo su labor para dar con la captura o neutralización de estos cabecillas.